... Estamos visitando junto con el alcalde de Linares y la concejala... ...el seguimiento de las actuaciones de uno de los últimos convenios... ...que cerramos desde la Diputación Provincial de Jaén... ...con la Consejería de Cultura, en este caso... ...con vista a darle cobertura a las actuaciones... ...que se están realizando en el edificio cristiano... ...nos acaba de explicar el director de la obra... ...cómo marchan las actuaciones... ...que además yo creo que marchan sobradamente a su ritmo... ...es un plazo de ejecución de unos tres meses... ...tres, cuatro meses... ...con lo cual nos aseguraba que en muy poco tiempo... ...pues vamos a poder ya tener la cubierta del edificio... ...en disposición y la pasarela que se va a realizar... ...y que va a ser una solución de continuidad... ...de la que existe actualmente aquí a nuestra derecha... ...con lo cual yo creo que la verdad es que... ...las posibilidades de visitas, posibilidades turísticas... ...de la zona se incrementan sobremanera... ...algo que se va a ampliar aún más cuando a final de año... ...primeros del año que viene... ...se inicien las actuaciones correspondientes a la consolidación... ...a la mejora, rehabilitación del Área 1... ...que es la siguiente actuación que desde la Diputación Provincial de Jaén... ...tenemos comprometida con la Consejería de Cultura... ...y comprometida con Cástulos... ...y que está pendiente de una serie de permisos... ...que esperamos que estén cuanto antes... ...que nos posibiliten también pues seguir este ritmo de actuación... ...un ritmo de actuación que desde la Diputación se ve garantizado... ...con la cobertura de un nuevo convenio también en el próximo ejercicio... ...en el presupuesto que aprobaremos antes de acabar el año... ...con lo cual yo creo que queda más que reflejado la apuesta... ...y el compromiso de la Diputación con este universo Cástulos... ...que es un universo de autoestima... ...que es un universo en el que yo creo que hay que tener una fe irrenunciable... ...porque las posibilidades, las oportunidades que nos ofrece... ...son absolutamente inmensas... ...forma parte además de toda una guinda... ...de las posibilidades turísticas de Linares... ...que yo cada vez que vengo tengo que felicitar el trabajo que se está haciendo... ...porque a Cástulos se suman toda una serie de respuestas... ...por parte del Ayuntamiento que se están aprovechando y se están aprovechando bien... ...tanto el turismo del Congreso en el Pósito... ...como ese turismo gastronómico muy propio de la etapa de Linares... ...como vamos a tener además ese empujón al oleoturismo... ...con la próxima realización de la fiesta del aceite en el mes de noviembre... ...en fin, toda una serie de oportunidades que luego el Ayuntamiento nos está dando... ...una respuesta más que suficiente para que a la mayor brevedad de tiempo posible... ...ese incremento del número de visitantes, del número de turistas... ...tanto para Linares como para toda la provincia de Jaén... ...teniendo como telón de fondo la ciudad de Linares... ...pues yo creo que sea absolutamente una realidad... ...en cuanto a lo que estamos viendo hoy, yo creo que... ...tanto el alcalde como yo, yo creo que hemos mostrado nuestra satisfacción... ...al director de la obra, se va viendo ese empujón que necesita Cástulos siempre... ...que aquí, como decía antes, las oportunidades que se nos abren son absolutamente inmensas... ...y nuestra obligación desde luego es aprovecharla... ...y aprovecharla además lo más rápidamente posible... ...que no solamente haya una apuesta presupuestaria... ...si una apuesta de gestión que haga posible que cuanto antes... ...toda esa playa de gente que está esperando que es lo nuevo que nos ofrece Cástulos... ...pues vaya teniendo una respuesta adecuada a lo que ellos quieren... ...y a lo que además el turismo de la provincia de Jaén puede ofrecerle". Efectivamente se está ejecutando el proyecto que financia afortunadamente... ...la Diputación de Jaén con esa coordinación que tiene que mantener... ...como es natural con el titular, con la Junta de Andalucía... ...para la intervención en este año que va a ser definitiva en el edificio cristiano... ...que tenemos detrás con la instalación de la cubierta... ...dándole continuidad, como decía Manuel, perfectamente a todo este conjunto... ...que es del Mosaico de los Amores... ...y continuidad con los otros mosaicos que hay posteriormente en la trasera hacia el sur. También, si no a finales de este año, a principios del XVII, del XVIII... ...comenzará también el proyecto en el Área 1, la Puerta de Trajano... ...en la zona de la Judería, donde habrá un conjunto también, una superficie importante... ...que dará, de alguna manera, perspectiva de las distintas civilizaciones... ...y de las distintas culturas que pasaron por aquí, por Cáctolos. Por lo tanto, mostramos nuestra satisfacción con estos proyectos que se han retomado... ...que se han activado y que, como repito, gracias a la financiación... ...de la Diputación Provincial, que está dando lugar a que... ...estamos completando, sobre todo, para proteger de las inclemencias del tiempo... ...el edificio cristiano, con una visión histórica de conjunto también... ...en lo que es el edificio donde está el Mosaico de los Amores... ...y con esa conjunción, como digo, de los elementos... ...y sobre todo, para que lo que se haga tenga una continuidad... ...estéticamente, se considere la estética... ...y, por supuesto, se muestre al espectador, al visitante... ...se le muestre todo un conjunto con la mínima agresión posible... ...a los restos arqueológicos, por supuesto, y a todo ese trabajo... ...que están haciendo, incansablemente, una serie de voluntarios... ...y otra serie de personas, un colectivo en general... ...que está motivado, porque esto es descubrir historia... ...y es algo que interesa, ¿no?, interesa y conocí ante todo el mundo... ...de que, cuantos más pasos demos... ...por supuesto, parecen trascendentales y de gran dimensión estos pasos... ...de hecho lo son, pero quedan tantos por dar... ...que esto lo que tiene es que, de alguna manera, acentuar... ...nuestra inquietud y nuestra motivación hacia el futuro... ...porque hay mucho que hacer, ¿no?, pero de momento, afortunadamente... ...ahora mismo se han reactivado estos proyectos... ...que van a consolidar y, sobre todo, van a proteger... ...todo lo excavado y todo lo que, de referencia histórica... ...merece la pena y, sobre todo, ya digo, desde la conjunción... ...lógicamente asesorados por el director del proyecto y los técnicos apropiados. ... ... ... ... ...